Con el objetivo de mantenerse competitivos en el mercado y de respaldar a los productores luego de las pérdidas registradas por el mal temporal, el pasado 25 de febrero el presidente municipal, Miguel Ángel Vázquez Avendaño, realizó entrega de apoyos a las personas que se dedican al cultivo de fresa. Se hace con el único afán de atender cada una de las necesidades de nuestros campesinos. Se hace con el afán de que el producto y que el apoyo llegue directamente hacia ustedes. Como entidad siempre han enfrentado dificultades para gestionar subsidios, por ello han tomado la iniciativa de inyectar el recurso desde el ayuntamiento, donde directamente 94 fueron los productores beneficiados. Pues me parece formidable porque es la primera vez que obtenemos un apoyo así al 50% en este gasto que uno tiene que hacer. A ellos se les hizo entrega de plantas madre, y ya que los productores son originarios de diferentes comunidades y barrios de la entidad, se aportarán grandes beneficios. Ejemplo de ello es que incentivan el proceso en el que intervienen gran cantidad de familias y trabajadores, donde al final de cuentas se mantienen útiles y con una fuente de ingresos. Dada la importancia que tiene esta actividad en Zumpahuacán, cabe destacar que es un ayuntamiento precursor en el apoyo a los freseros. Que es el único municipio en la República Mexicana que da este tipo de apoyo al 50%. Las inclemencias del tiempo dejaron pérdidas del 50%. Por ello el Ayuntamiento de Zumpahuacán invita a los campesinos a que se acerquen a conocer los apoyos y que así puedan formar parte de ellos. Estamos organizando paquetes donde se les va a estar apoyando de 3 mil pesos. 3 mil pesos por hectárea a los productores de fresa, principalmente que son los más afectados. La actual administración mantendrá la misma línea de gobierno, la cual es seguir trabajando al servicio de la gente de Zumpahuacán. Y por supuesto cuentan con un Ayuntamiento 2009-2012 que también es su respaldo y que también es su aliado en los trabajos del campo. Para TV Urbana Noticias, José Antonio Valencia. Gracias por su presencia de Sergio Guillermo Estrabacón.